Ari Boroboy, que nos encontramos aquí en Azteca. Es que lo entrevistó Germán, lo entrevistó Germán por todo este tema que trae con las... Con Sergio Mayer y los derechos del grupo, porque se van a presentar los 90s Pop Tour, hoy precisamente en la Arena Ciudad de México. Entonces, obviamente, a ver, había que preguntarle al productor de este espectáculo que qué pensaba del tema y se nos está divorciando. Sí, oye eso. ¿Cómo? Está de moda divorciarse. Sí, ya se separó de su esposa Arleth, pero bueno, de eso platicamos ahorita. Ari Boroboy confirma en exclusiva con Ventaneando haber sostenido pláticas tanto con Sergio Mayer como con directivos de Televisa solicitándole no usar en el 90s Pop Tour el nombre Garibaldi, porque aunque no habían renovado a tiempo el registro ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ya habían iniciado el trámite. En esta ocasión, curiosamente, el nombre Garibaldi, por alguna extraña razón, no le pertenecía a nadie. Vaya, nadie lo había renovado. Sin embargo, nos llegó a nosotros una petición, siempre en muy buena onda por parte de Televisa, donde nos dijo, este nombre es mío, lo estoy renovando, te pido por favor que no lo uses. Lo único que hicimos es, bueno, bajemos el nombre de Garibaldi. Nosotros cuando contratamos a un artista, este artista es el responsable del nombre. Ellos lo tienen que resolver, nosotros no podemos meternos en eso. Con Sergio yo hablé personalmente, y lo único que yo lamento es que no se hayan podido comunicar entre Sergio y ellos, porque todos, en todos los grupos tenemos broncas pequeñas, medianas y grandes, y es muy difícil de explicarlo y espero que eventualmente suceda. Y salió en defensa de Apio Quijano, quien se ha negado a cantar y bailar con el grupo GB5 por lealtad a su amigo Sergio Mayer. Hay que entender un poquito también su manera de pensar. Sin embargo, lo único que me preocupaba es que se sintieran afectados o no bienvenidos los GB5. Y él, de una manera muy linda, como él es, fue, platicó con ellos y les dijo, mira, yo tengo este sentimiento por Sergio. Para rematar, Ari lamentó la crítica que Mariano Ochoa hizo a sus compañeras de JNS por una reciente actuación en Las Vegas. Parece muy incongruente, ¿no? Porque pone, las amo, pero, bueno, si las amas, pues cuenta, se los manda, les un mensajito. Para amar a alguien, pues debes tener por lo menos su teléfono. Marianita, la incongruencia, si debes, o sea, si lo ves en la historia, pues no es ninguna novedad. El 90's Pop Tour se presentará esta noche por vigésima ocasión en la Arena Ciudad de México, con más de 40 artistas en escena, incluidos Noelia, Alicia Villarreal, MDO, Caballo Dorado, entre muchos otros más. Para Ventaneando, con información de Germán Wynn. Va a estar bueno el concierto. Sí, está bueno. Y Noelia también va a estar bueno. A mí, a mí, a mí, a mí, a mí debería venir un día aquí a echar el control. Yo me lo encontré ahí. Pero que suelte el bait, o sea. Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando, es Ventaneando. Desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear. Ventaneando, desde nuestra ventana, te vamos hoy a ventanear.